Hay polémica en Francia. Nos vamos a pasar a el plano internacional porque, como adelantábamos en los títulos principales, han prohibido las avallas en Francia. Así que vamos a hablar en este caso con la licenciada Adila Amad. Ella es presidenta de la Organización Auxiliar de las Mujeres de la Comunidad Musulmana de Argentina. Para que nos cuente, para que nos des detalles de esta polémica prohibición en el país de Francia. ¿Qué tal, Adila? Muy, pero muy buenas noches. Marlene y Omar, la saludamos. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Sí, en Francia estamos viendo una otra polémica, digo, porque estamos viendo prohibiciones y restricciones contra la comunidad musulmana desde hace unos años. Empezó primero en el año 2004. Así que esa nueva prohibición, para resumirlo, es como una parte dos de esa misma ley. En 2004, básicamente prohibieron todos los símbolos religiosos visibles en las escuelas públicas. Y esa prohibición de la valla es una continuación de esa misma ley. Ahora, el debate en realidad es si la valla es verdaderamente un símbolo religioso o no. Porque la valla en sí es una prenda tradicional, una prenda cultural. Así que es muchísimo más ambiguo que un velo, por ejemplo. Puede ser usada como una expresión religiosa. Y al otro lado, también puede ser usada como una expresión de la moda o del estilo. Así que, en mi opinión, es una prohibición bastante polémica, bastante problemática. Tanto a nivel social como a nivel legal también. A nivel social, ese tipo de prohibiciones no hacen nada bueno para la sociedad. En realidad, causan más odio, más rechazo. Hay muchas organizaciones que condenan esa prohibición. Human Rights Watch, Amnesty International, también la ONU recién reiteró la falta de justificación de esa prohibición. Así que genera mucho odio, mucho rechazo y desconfianza en la sociedad. Y a nivel legal también, como dije, que falta esa justificación legal. Porque si decimos que es un símbolo religioso, no debe haber esa ambigüedad. ¿Usted, en este caso, licenciada, qué piensa sobre, más que nada, el régimen que aplica Francia? Porque ellos aplican un régimen laico y se fundamentan en eso, de que hay una gran posibilidad, por supuesto, de expresar o, en realidad, practicar la religión, pero fuera de las escuelas. Dentro de las escuelas no se puede, solamente en ámbitos privados. ¿Usted piensa que esto impide la libertad de culto? Mira, yo apoyo firmemente la separación del Estado y la religión. Como musulmana es justamente lo que enseña mi religión, de hecho. Creo firmemente que la religión sí es un asunto personal, un asunto privado. Nadie puede obligarte para creer en ninguna religión. Eso apoyo firmemente. Pero la manera en la que Francia ejerce ese secularismo, creo que esto es, para mí, es bastante problemático. Porque el modelo que vemos del secularismo en Francia, que se llama la laicité, o bien la laicidad en español, es un tipo de secularismo más estricta, que se enfoca más en la ausencia de estos símbolos, cualquier símbolo religioso. Y mi preocupación es, y de hecho ahora hay debates también, de extender esas prohibiciones, que ahora solamente están en las escuelas públicas, pero quieren extender esas prohibiciones a la universidad. Y después de la universidad, no me sorprendería si quieren también extenderlo a la sociedad en general. Porque creo que esa edad de las escuelas públicas, hasta los 16 años más o menos, es una edad de formación. Cuando se ve otras culturas, otras etnicidades, otras religiones, creo que es bastante beneficioso para tener esas diferencias. Y a mi modo de ver, un modelo que quiere imponer esa ausencia, es un poco contraproductivo, en mi opinión. Licenciada Adila, ¿qué significan las avallas o las avallas para ustedes los musulmanes? La avalla es nada más que un vestido largo. Básicamente un vestido largo con manga larga. Así que es muy difícil saber qué es una avalla y qué es un vestido largo de Louis Vuitton, por ejemplo. Es imposible saber la diferencia. Y de hecho, ayer hubo un caso de un estudiante en Lyon, en una ciudad de Francia, que la enviaron a casa porque vino a la escuela con un kimono, que es una prenda japonesa. Así que hay mucha ambigüedad. El gobierno no explicó bien qué es una avalla y qué no es una avalla. Así que hasta ahora la decisión es en las manos de los profesores, de los directores de las escuelas. Así que van a evaluar, entonces, si no saben qué es una avalla, van a evaluar a los estudiantes a través de otras características. Por ejemplo, su color de piel quizás, su nombre, si tiene un nombre francés o no, su etnicidad, supuestamente su etnicidad. O sea, van a usar esas características para venir a una conclusión si algo es una avalla o no. Que justamente pasó en el caso de esa chica que tenía una prenda japonesa en realidad, pero la similitud es que son vestidos largos. Así que hay muchas dificultades en implementar prohibiciones sobre ropa, porque hay muchas diferencias, diversidades en este caso. Licenciada, ¿usted piensa que esto es una forma de avasallar el derecho a la identidad de cada ser humano o es discriminación? Quiero pensar que no es así, pero desafortunadamente cuando veo la tradición y lo que está pasando en los últimos años, estamos viendo una discriminación bastante controlada, una agenda, un tipo de estigmatización contra la comunidad musulmana. Y particularmente vemos que las mujeres musulmanas sufren lo más en este sentido. Así que afecta bastante la identidad porque a un lado estamos diciendo a esas, estamos hablando de niñas, básicamente de adolescentes que están todavía descubriendo que es su identidad. Y al mismo tiempo estamos diciendo que tu identidad básicamente no está aceptada o no está aceptada en ciertos sectores. O sea, puedo imaginar el impacto mental sobre estos jóvenes, de tener una identidad y al mismo tiempo el gobierno decir que su identidad no es parte de la sociedad. Así que el tema también, para mí el debate es muchísimo más grande que solamente las prohibiciones en las escuelas. Porque vemos que con esas prohibiciones quieren extender las prohibiciones en todos los sectores de la sociedad. Así que siempre pienso en el ejemplo de otros países con regímenes totalitarios, por ejemplo, Irán y Afganistán, que tienen, que obligan a la mujer a usar un tipo de prenda. Y en este caso en Francia tenemos el contrario que obligan a quitársela. Así que tenemos muchas similitudes. ¿Dónde queda la libertad? Entonces la libertad, en mi opinión, es la libertad de elegir. Claro, por supuesto, licenciada. Bueno, ¿cómo van a continuar ahora ustedes? ¿Piensan hacer algún tipo de presentación, algún tipo de reclamo como comunidad musulmana en Francia? Si no me equivoco, están intentando mantener conversaciones sobre esto, tanto las organizaciones que luchan por los derechos de los musulmanes allá, como otras organizaciones que luchan por los derechos. Pero será bastante difícil porque sabemos que es difícil saber qué es una valla y qué no. Así que hay una confusión total. La ley nunca justifica exactamente qué es una valla. Así que legalmente es una confusión grande. Licenciada, ¿esta prohibición ya se empezó a aplicar en las escuelas? Sí, ya hace unos días, de hecho, porque en Europa se empieza el año escolar en septiembre. Así que ya empezaron con esa prohibición. De hecho, el primer día, según las estadísticas, se mandaron a casas casi 67 chicas que tenían en la valla. Algunas cambiaron y volvieron. Algunas quizás se quedaron en casa. Así que ya empezó con la prohibición. Bueno, licenciada, la dejamos descansar. Recordemos, ustedes están cuatro horas más adelantados que nosotros. Usted se encuentra en Inglaterra en estos momentos, ¿no? Sí, exactamente. Claro. Ya es 21 minutos pasada la medianoche, así que la dejamos descansar seguramente un día árduo el de hoy, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, bueno, licenciada. Muchas gracias por ponernos en contexto, por supuesto, de estas decisiones y esta información que es muy importante, no solo para su comunidad, sino para el mundo entero. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.